8.28 de la mañana en Impulso Ciudad, 8 grados la temperatura en la ciudad de Rivadavia y llegó el momento de los titulares de las noticias más importantes de Mendoza, del país y del mundo. El mal humor en una ruleta electoral, nadie lo capitaliza y bueno, sabe justamente la foto de Cornejo. Tal vez está hablando de la reelección, Cornejo, ¿no? Colecta para ayudar a la familia de uno de los policías asesinados. Tinelli dijo, no creo que la patria esté en peligro. Y se sacó una foto con Novaresio. La selección se despide hoy a las 20 en La Bombonera. Juega con Haití a las 20 y se despide en La Bombonera. El gran seleccionado de Haití. El gran seleccionado de Haití, bueno, tiene que buscar algún seleccionado más o menos para poder ir con el que la gente se ilusione. La primera vez en la historia que hace lo que hicieron en el Tomás Ducó, que una selección se transforma en una selección de pueblo, digamos, cercana a la gente. No está mal, no está mal, pero están buscando un poco la aceptación de la gente, que Vivo Sampaoli sabía que no tenía mucha aceptación en esta selección. Pero está bien que se acerque a la gente y hoy se despide justamente contra el seleccionado de Haití. Y el partido que para mí está de más es el que se va a jugar en Israel, Fernando. Sí, sí, eso está mal. Porque parece que ahí puede sufrir una lesión. Ayer dijimos, una lesión no hace falta que la infrinja un rival. Puedes lesionarte solo y se llega a lesionar las de espadas, que es justamente el que todos saben, el Lionel Messi, estamos un poco en el horno, ¿no? Twitter, la ilusión óptica que confunda a todo el mundo. Justamente en Twitter hay una imagen viralizada de una ilusión óptica que después vamos a hablar de qué se trata la ilusión óptica, justamente. En policiales, trasladaron a la cárcel al hombre que mató a los policías. Y recordemos que este señor, Pocoví, el último apellido, Peteán Pocoví justamente se llama. Está muy complicada la situación de él debido a los hechos que acontecieron el 25 de mayo. Recordemos que había apuñalado a su pareja y no contento con ello, salió a matar a cualquier persona que se le cruzara. Y bueno, se le cruzaron dos policías que, bueno, terminó la vida con esas dos personas, dos agentes de la sociedad, agentes que cuidan el bien público, el orden público. Y bueno, está muy complicada la situación. Esperemos que reciba la condena que corresponde. Nada más justicia. Otro hombre golpeó a una mujer y causó una persecución policial. Lo atropellaron y lo ejecutaron en el piso. Es otra de los adelantos de noticias que vamos a ir desarrollando en la mañana de Impulso Ciudad. Hay un título muy importante acá en Nacional, dice. Les pido a los senadores que no se dejen llevar por las locuras de Cristina. Exacto. Ese es el título que viene. No se dejen llevar por las locuras de Cristina. Y mira cómo lo usó Cristina. Le dijo, es típico de Machirulo. Es complicada, Cristina. La palabra locura le va a costar. Porque justamente hoy no se puede decir nada de más ni de menos. Tiene que decir lo justo. Está complicada la situación porque lo que puedas decir puede ser criticado, puede ser condenado incluso. Y decir locuras, ya Cristina lo tomó y lo usó políticamente para su favor, para su beneficio. Dijo que Macri es machista y bueno, trató de loca, la trató de loca. Tal vez no es lo que quiso decir Macri, pero lo dijo mal. Estuvo mal, estuvo mal. Ambos, yo creo que ambos deberían ponerse a gobernar, digamos, entredicho. Sí, porque Cristina es legislativa, así que también está en parte del gobierno. Exacto. Antes de estar en peleas ahí uno al otro, tirándose palos. Yo creo que uno tendría que legislar y el otro trabajar. Gobernar. Sí, es lo típico del que dejó de gobernar y ahora sabe todos los secretos de cómo gobernar. Y Macri, bueno, que está tratando de llevar este barco que es muy difícil. Es un barco grande con remos, la Argentina, ¿no? Que no, estamos tratando de avanzar y es muy difícil. Y bueno, los legisladores, Cristina Fernández de Kirchner, que está bien, fue elegida por mucha gente. No lo discuto, pero por ahí creo que hay que dejar de tirar anclas y ponerle un poquito de voluntades. Y las peleas personales que las dejen aparte porque no le hacen bien a ninguno. Porque creo, Fernando, que el pueblo no se merece esto. Exacto. Como vos decís, los dos están en el gobierno. Si bien la figura presidencial es Macri, Cristina es legisladora. Creo que el problema de este país es que falta patriotismo. Sí, falta patriotismo y falta, como vos decís, eso nos conlleva a la falta de una oposición constructiva. Exacto. Una oposición inteligente, una oposición patriota. Una oposición que realmente se gane los votos siendo oposición, pero por buenas cosas, por buenas obras, no por críticas. Y lo único que se escucha generalmente de las oposiciones críticas, que no son constructivas, y que a mí, a vos, a usted, a todos los que nos están escuchando, tal vez no nos hagan mucho bien, ¿no? Y así llegamos a lo que llegamos. Eso es una forma de pensar. Usted puede pensar lo que a usted le parezca, pero me parece que las críticas destructivas no hacen a un país. El cirquismo salió a medir la gestión de Cornejo y sus posibles sucesores. Pues, Cornejo es un animal político, de la mejor manera lo digo, ¿no? Y creo que es muy difícil que sepan qué va a hacer. Cornejo es una persona muy hábil políticamente, el gobernador de la provincia. Así que el cirquismo ha salido a ver qué va a hacer Cornejo y cómo mide. Se les va a complicar, muchachos, un poquito con Cornejo, ¿no? Y hasta ahora creo que está haciendo las cosas bien, me parece, Alfredo Cornejo. Recordemos que se inauguró una plaza, la Plaza San Martín, que quedó espectacular en Mendoza. Y son puntos que van midiendo a favor del gobernador y de la gestión. Hay muchas obras en Mendoza. Hay muchas obras en Mendoza. Que no se veían antes. No habían obras. O sea, se veían, pero no de tal magnitud como ahora. Pero habían muy pocas obras, eso es verdad. Las obras públicas, no se puede negar que han aumentado en Mendoza. Por ahí, bueno, algunos van a decir, sí, pero esto, pero aquello. Y no, pero muchachos, hoy se ven cosas. Antes no se veían. Y recién me acabo de enterar que van a traer también a Rivadavia el software de la legislatura con el archivo provincial de expedientes, que es algo muy importante para Rivadavia. y lo que hace a la gestión de gobierno, que también, obviamente, es muy importante para todos los rivadavenses. Y estas cosas que no se han estado viendo últimamente en ciertos gobiernos, no es una crítica de mala fe, es una crítica bien, porque, digo, hay que reconocer las cosas que hacen bien. Así como hizo cosas mal, hizo cosas bien, Cristina, y así como también Macri puede llegar a hacer cosas mal y bien, ¿no? Evidentemente, hablar de política es muy, estamos rozando muy cerca de la opinión pública que puede llegar a decir que estamos de un lado del otro, no. En el periodismo no podemos estar de ningún lado, tenemos que estar con la objetividad y decir, yo veo obras, ¿por qué no las voy a decir? Entonces, para mí, en el gobierno de Alfredo Cornejo se han hecho muchas obras. Argentina asumió 60 compromisos para intentar entrar en la OCDE. La OCDE, ya vamos a decir de qué se trata, pero tiene que ver con la economía mundial. Es parecido a una organización que, bueno, muchos países quieren entrar y una vez que están adentro tienen facilidades importantes. Facilidades importantes. Otro título provincial, nuevo aumento del PAN en Mendoza. Sube 15% y el precio sugerido supera los 50 pesos. Importante porque, bueno, el PAN nuestro de cada día, así como dice el Padre Nuestro, es real. Mucha gente tiene, le cuesta tener el PAN y muchas veces, Fernando, el PAN es uno de los elementos principales en muchas familias. Y yo creo que es el principal. Porque a veces, y lamentablemente, tenemos que, esta es una realidad que tenemos que contarla y que no mucho, no estamos muy lejos mucho de esa realidad. No quiero pecar por soberbia, pero hay mucha gente que come un bollo de pan y toma un té a la noche y con eso tiene que vivir. Y hoy creo que el bollo de pan ese se le va a reducir a la mitad del bollo de pan y repartirlo, ¿no? Entonces, hay cosas que, por ahí, como decíamos recién, hay cosas que está bien y las decimos. Y hay cosas que por ahí se van de las manos, muchachos, y también hay que decirlas, ¿no? El PAN es medio que... La gente está acostumbrada a comer pan, está comprobado y justamente se aumenta ahí. Que aumenten el cigarrillo a 50.000 pesos el paquete no nos interesa. A mí, por lo menos, no me interesa. Si van a hacer aumentos en algún impuesto, que lo van a dar en los cigarrillos, para mí. Es mi punto de vista, ¿no? Con respecto al deporte internacional, Rusia sorprendieron con un control antidoping a los brasileños. No le creen los rusos, los brasileños que corren mucho, ¿eh? Y va a estar complicado. Recordemos que Rusia está gobernada por un señor bastante recto, digamos, bastante encaminado. Que no le gusta salirse del libreto que es Vladimir Putin. Y ya dijo que hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, si fuera acá en Argentina, Vladimir Putin ya lo estaría criticando el INADI por homofóbico. Cosa que sí es cierto que es. Y bueno, hizo sacar varias propagandas Vladimir Putin hechas por Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, es una persona medio complicada. Es que son culturas distintas. Son culturas distintas y bueno, y él es una persona que está en todo. En el deporte, hace el deporte, vuela aviones. Y bueno, el tipo hace de todo. Así que puede hablar de muchas cosas, pero bueno, muchos lo tildan de dictador. Pero en Rusia es el presidente y lo votaron por algo será, ¿no? El cuchu cambiazo. Si recuerdan el cuchu cambiazo que jugó en la selección. Se sumó a la selección de Colombia seguramente para ayudar a uno de sus entrenadores más importantes que haya tenido. Que es José Pekerman. Islandia y un bloqueo lo deja sin comida en Rusia. Islandia recordemos que quería llevar su comida, pero no lo pueden hacer a Rusia. Entonces, van a tener que buscar alguna otra forma, muchachos, de que alguien islandés en Rusia les haga la comida. Seguimos enseguida, Fernando, si te parece, con más títulos. Ahora vamos a la música. Y enseguida vamos a hablar también de los sorteos que tenemos acá en Impulso Ciudad. No cambies el dial, que vamos a tener cosas importantes. Recordemos que está Jorge Drexler para tocar justamente. Tenemos el tema de Drexler, enseguida vamos a hablar un poquito de Jorge Drexler. Enseguida vamos a hablar un poquito de Jorge Drexler, que es uno de los cantautores que más premios ha ganado en Sudamérica. Ya vamos a hablar de él. Vamos a la música. Cada dolor tiene un nombre Y yo quiero conocer el tuyo Sé que al final de los tiempos me vas a doler Nunca tuvimos testigos No tenemos ni una foto juntos Es que el lente no registra gente como yo ¿Y qué me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal? Si no se puede morir de modo Ya no quiero ser una normal Cada historia tiene un donde Y yo quiero recordarlo siempre Algo de si te sentimos me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Por saber las consecuencias y portarme así Que me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme De qué sirve ser inmortal Si no se puede morir de modo Ya no quiero ser una normal De qué sirve ser inmortal Solo quiero ser una normal No quiero ser Coalition para ver Gracias. 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 Gracias.